¡Cantando! ¡Cantando! ¡La mierda! ¡No! ¡Las Mosas de Villalpando! ¡Las Mosas de Villalpando! ¡Se fue! ¡Con las palabras! ¡Llevar un pan merenal! ¡Un buen capando de mierda resbala! ¡Llevar un pan merenal! ¡Llevar un pan merenal! ¡Llevar un pan merenal! ¡Y ya se ha acabado! ¡La actuación que se la inventó! ¡Lluís Muniz! ¡Bravo!